Muere el sol en los montes Queda el consuelo que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal que me vio nacer Pero sé que después habré de gozar La dicha y la paz que en Dios hallaré Sé que la vida empieza en donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel que llega a morir Empieza a vivir una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida y su frisa Nos conduce a morir El han sido frisa El han sido frisa La vida y sufrida El han sido frisa Un corazón